Y ya estamos aquí de regreso, es Círculo Rosa y bueno, cerrando círculos quizá sería la mejor manera de decirlo. Quiero seguir agradeciendo a Lupita Molina que nos marcó y que nos dice que bueno, este programa fue de mucha utilidad y que no quiso pasar al aire. Nos comentan en producción que ha habido personas que nos hablan y que también lloran. Yo también quiero decirles que bueno, yo lloro fuera del aire y luego regresamos aquí. Creo que este es un sentimiento natural. Algo que siempre me gustaba de Círculo Rosa era esta parte como de estar compartiendo la amistad frente a cámaras. Fíjate que es una manera tan hermosa de poder llegar a la gente que está allá afuera en nuestra sociedad y que podemos retribuir, retroalimentarlas de alguna manera. Roberta, a mí este programa se me decía algo tan hermoso porque podíamos dar, podíamos compartir y desde allá afuera las personas se animaban. Nos hablaban, nos hacían miles de preguntas, por más sencillas y por más simples, pero finalmente para ellas eran preguntas muy importantes. Y yo creo que este medio tan bonito que es por medio de la televisión o de la radio, que podamos compartir algo de lo tanto que nos ha dado la vida, de las grandes oportunidades que sabemos que nos han otorgado de poder aprender y a su vez poder bajar esa información y regalársela a las personas. O sea, es lo más maravilloso que tenemos, Roberta. Y bueno, les comparto que algunas de las imágenes que están pasando es precisamente de la oportunidad que he tenido de convivir con las chicas de producción, que eso es algo parte muy interesante, ella es la sexy Selene. Y este, don Luis, claro, desde la mañana me acordé de don Luis, que bueno, ahora radica en el DF, pero don Luis fue una persona de mucho carácter, ¿no? De mucha exigencia que estuvo aquí un tiempo en el canal y que en verdad le agradezco mucho porque al principio era de jalar orejas, ¿no? Bueno, siempre atento a las cosas, entonces, bueno, don Luis de donde esté. Y otras tantas oportunidades que hemos tenido, ella es Liz Razo, vestida de abejita y Selene Camacho, y bueno, alguna de nuestras posadas. Y ella, la de Rosa es Lorena, que les decía yo que bueno, seguramente de ella poco les hemos platicado, pero está muy atenta, siempre también a las necesidades. Y quiero también tomar una llamada de María de Los Ángeles Peña, una María de Los Ángeles que es diferente a quienes nos habló hace un momento. Y bueno, está aquí en el teléfono, ¿Mari? Sí, bueno. Sí, buenas tardes, buenos días. Buenas días, oye, también aquí bien triste. Y este, y no es un adiós, es un hasta luego, yo también quiero llorar. Porque se van. Y por eso no quería hablar. Sí, en verdad que yo también quiero. Se van a juntar muchas emociones, tantos años, yo te conozco a ti, aunque tú tal vez no te acuerdes de mí. Te conozco muy bien. Y aprendimos mucho con ustedes. Y se los agradecemos mucho. Gracias. Gracias, en verdad que... Bye. Muchas gracias. En verdad que, híjole, yo creo que me acabo sin palabras y eso es complicado en mí, pero, en verdad, muchas gracias, Mari, que nos hayas hablado. Yo les he dicho a ustedes que este gran esfuerzo que cada quien, cada una de esas mujeres hizo, lo hacíamos con amor. Al menos yo lo hacía con mucho amor. En mi equipo era como el hecho de buscar el invitado, de buscar la información. Pero, al final, era hacerlo frente a una cámara. Y, aunque teníamos en mente que estábamos llegando, o yo tenía en mente que estaba llegando a otras más personas, es justo estos momentos donde puedo escuchar y decir, había alguien que lo veía, ¿no? Cuando en la calle se acercan y este... Ah, bueno, yo quiero llorar también. Cuando en la calle se acercan y te dicen, oye, te he visto, ¿no? Es como cuando finalmente te das cuenta del eco que esto puede lograr y que, en verdad, me deja solo... Creo que hay veces en que los sentimientos son tan enormes y hay tantas cosas que quieres decir y que una perfecta forma de poderlo decir es solamente decirles gracias. O sea, gracias por habernos escuchado, gracias por haber confiado en nosotras, gracias por estar acompañándonos también en este proceso de despedirnos y de escuchar, de permitirnos entrar, no solamente a través de sus oídos, sino también en su corazón. Efectivamente, Roberta, porque por medio del diálogo y por medio de todo lo que nosotros les hemos transmitido y hemos regalado, esa es una manera en la cual ellos logran apreciarnos y son personas muy agradecidas, ¿no? Y yo creo que eso nadie no lo puede quitar. Y, ¿sabes? Yo quiero decir algo más. Además, ahora que ahorita que habló Mari que decía, yo te conozco aunque tú no me conoces a mí, eso es una parte que les quiero decir también gracias. ¿Cuántas personas, y aquí sí yo creo que va a ser muy complicado no llorar, ¿no? ¿Cuántas personas se dan como la oportunidad de poder vernos a nosotros que estamos frente a cámaras como una persona con todas nuestras necesidades y con todas nuestras cualidades y también con todos nuestros defectos, ¿no? Porque, digo, a lo mejor, finalmente lo que somos es una persona que tuvo una oportunidad y un trabajo diferente, ¿no? Yo quiero agradecer, y esto sí me es muy complicado encontrar las palabras suficientes. Quiero agradecer a todas las personas de Círculo Rosa que hace dos años estuvieron conmigo y que estuvieron con mi familia. Yo siempre se los dije, ¿no? Yo creo firmemente que una gran razón por la cual nuestro Creador decidió dejarme en este mundo fue precisamente el hecho de poder haber escuchado todas sus oraciones, ¿no? Lamento mucho, lamento mucho que por mala leche de otras personas la página de Facebook ya no esté con vida. Pero en mi corazón y en mi mente llevo presente cada una de esas oraciones que ustedes hicieron pidiendo a Dios por mi salud. La manera en la que ustedes oraron, yo ciertamente creo que fue a través de esas oraciones que cada uno de ustedes hizo que Dios permitió que yo permaneciera en este mundo, ¿no? Y en verdad se los agradezco. Agradezco porque el apoyo que yo sentía cuando estaba en el hospital y de repente ver el Facebook, ¿no? Y leerlos, no me dejaban siempre leerlos porque pues estaban en cuidados intensivos, pero saber que estaban ahí, saber que alguien más rezaba, saber mi familia sí los leía, sí los veían. Y en verdad es que fue ese momento en el que pues te sientes acompañada. Entonces, gracias porque ese amor que se puso de parte de nosotros y de mi equipo para poder generar esos programas para ti, ese amor también lo recibimos cuando decidiste orar por mi salud y por estar ahí, ¿no? Entonces, híjole, eso es algo que hoy por hoy, a veces cuando de repente se me debilita la historia de la salud, pienso que hay muchas personas que en aquel momento oraron y pidieron por mí y que tengo un compromiso con ellas. Así es, Roberta. Yo creo que son los momentos donde las personas nos pueden demostrar qué tan importantes somos para ellos y sobre todo la manera más humilde de dar, ¿no? Por medio de la fe, por medio de que realmente lo hacen de corazón, Roberta. Y esto se agradece, finalmente se agradece y no hay palabras para decir gracias y gracias con mayúsculas, ¿no? El ser agradecido y el ser una persona humilde, o sea, siempre te va a marcar y te va a hacer diferente a los demás. Y fíjate que quiero aprovechar porque, bueno, la verdad es que el equipo de producción es maravilloso, ¿no? Este, Selene y Liz, para, y yo aquí estoy tratando de contener mis lágrimas y ellas ponen estos momentos que fueron algunos de los momentos significativos en Círculo Rosa. Tengo una lista de múltiples invitados que ahorita te voy a compartir, pero en algún momento el programa más que pensé que quizá nunca iba a suceder y más significativo de algunos de los más significativos para mí es precisamente el que puedes estar viendo en el cuadro, que es aquel día que para el Día de las Madres le pedí precisamente a mi mamá, o a mi mamiringa, conocida por todos ustedes como la mamiringa, que viniera a compartir a cámara su experiencia por haber sido madre, ¿no? Y creo que ese también fue un programa muy significativo para muchas personas que nos vieron y precisamente era como el trauma de mi mamá cuando al siguiente jueves yo estaba en el hospital y decía, ¿no? Ella siempre decía, es que las personas siempre se despiden y si la semana pasada me llevó al programa era porque a lo mejor se va a morir, ¿no? Entonces, agradezco ese programa que en verdad muchas personas me dijeron que fue significativo para ellos, muchas personas me dijeron que les ayudó a poder sanar su relación con su mamá y hoy por hoy te digo, no te sientas mal, no te sientas mal como madre porque cada una de las mujeres que deciden dar vida a alguien más tarde que temprano van a cometer errores y es natural, no te sientas mal por esos errores y tú como hijo no te sientas mal porque puede haber otros tipos de emociones para con tu madre. Lo perfecto y lo ideal es poder acercarse porque lo que siempre hay es amor. A veces el amor no es de la manera en la que lo queremos entender o recibir pero cuando te acercas puedes traspasar todas esas situaciones y el amor ahí está y eso es algo que he aprendido con mi mamá. Mi mamá dice que el amor a veces se transforma pero que ahí está cuando te puedes acercar y la persona que siempre va a estar para ti en las buenas, en las malas son tus padres, entonces acércate a ellos, siempre es un buen momento y a veces no es tan complicado, solamente se trata de decir te amo y yo te amo mamérica. Finalmente recordemos, yo como madre desde mi historia de vida te puedo decir que siempre vamos a estar a un lado del hijo o hija, en las buenas y en las malas, el amor puede cambiar pero también aprendemos con nuestros hijos, Roberta, aprendemos, crecemos, nos reeducamos, nos retroalimentamos de muchas maneras. Entonces esto es un camino muy difícil de andar pero finalmente de muchos aprendizajes y la palabra clave siempre va a ser amar, amar y amar de corazón y dar sin esperar nada a cambio, Roberta. Y yo creo que eso es importante porque creo que los padres siempre están abiertos a que los hijos se acerquen, ¿no? No importa los rencores, no importa todas esas cosas y me tocó, muchas personas que me dijeron que ese programa les ayudó a entender que podían acercarse con sus papás. Entonces hoy quisiera volver a mandar ese mensaje, nunca es tarde, no esperes a que la vida te los quite para poder acercarte a ellos. Así es, el hubiese no existe, el pasado no existe, es el presente, el hoy y si realmente lo quieres hacer, hazlo, inténtalo, mínimo, haz la parte que a ti te corresponde, ¿no? Porque eso de quedarnos atrás pensando y viviendo de cosas que ya pasaron o situaciones difíciles no nos conlleva nada bueno, Roberta. Nosotros lo sabemos como no hay como que darle un tiempo, un espacio y darle vuelta a la página, ¿no? Entonces esto es lo que tengo hoy. Regresamos después de esta última pausa comercial en Jueves de Sexualidad y Pareja aquí en Círculo Rosa. Ya volvemos.